Tenemos las cuarenta y dos, los cuarenta y dos viajes, las cuarenta y dos estaciones que pasó el pueblo de Israel en el desierto. No es casualidad cuarenta y dos. Cuarenta y dos es el número de letras que conforman el tetragramatron, el nombre de Fodash, el nombre de Hashem, el nombre sagrado. También alabe Joach, que me da remes a los ángeles que acompañan a él, esa acción está también ahí cuarenta y dos palabras. Y si volcamos, Bam, el Shema y Se nos dice Betibarta, Bam, Bam, son cuarenta y dos también, hablarás de ellas, de la Torá, de los secretos del nombre de She. Y Bam, son, Bet representa Bereshit, la primera letra, porque empieza la Torá escrita. Y Met representa la primera letra, porque comienza la Torá, la Mishnah, Meim Matay, el tratado de Berá. Entonces vamos a ver lo que dice el Ben Yishchai, se juntó ya en Ale, su mérito nos acompaña siempre, sobre la lectura de las cuarenta y dos viajes del pueblo de Israel en el desierto. Dice así, estos son, este es el orden de las cuarenta y dos viajes que hicieron de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, hasta que llevaron a Arbot Moab, las cercanías de Moab. Y escribieron los cabalistas de bendita memoria, que es tan importante y ayuda tanto esta lectura de las cuarenta y dos estaciones, treinta y dos viajes, que si se lee, la persona lee letra por letra, palabra por palabra y por letra, letra y palabra a palabra, hay que tener atención en cualquier momento de una epidemia. Después vemos que estamos en, todavía, estamos en la COVID-19, barmina, que nos lo permita, pero aquí estamos. Leerlo cada día con constancia. Alguna fórmula mágica que dé una vez, constancia. Se quiere ver cuánto es persona, cuánto es constante la persona. Entonces, se le promete a esa persona que va a ser cuidado y salvado de cualquier epidemia, de cualquier pandemia. Y debe ver una que forma. Y no va a ser cuidado y no va a gobernar sobre esa persona ningún daño malo, no va a ser dañado. Eso está escrito en el libro Peliá. Y esto lo recuerda el Rav, un Rav muy sagrado. El Rav, un Rav, un Rav, un Rav, un Rav, un Rav. El libro Peliá también está en la introducción de todas las agadones de Pesá. Por lo menos se sale aquí. Y se encontrará también escrito en las escrituras sagradas del gran Rabino, Morveno Arab, el Yahu ha-Kohen de Tronita. Y escribió, Shebet Musa'al, y Midrash Talpiyot. ¿En dónde fue eso? Fue a la Instagram de Izmir. Ahí en Turquía. Muchos gigantescos. Y también puede ver el otro libro, Mifalot Eorin. Está también una explicación sobre esto. Hola. Mifalot también Elohim de Rabino Naftalikatz. Dijo entonces así. En el libro Zeba Pesá de Rabia con Pesá. Al final del escrito trae una trae un párrafo que está un poco sorprendente y maravilloso. En nombre de el libro de la peli A. lo que lo que le encomendó el sagrado y el puro Rabino cabalista grande Moreno Arraab Shimshome Astropoli Hashem y Kondamó fue muerto si vemos justamente en la víspera de Parashol y Kondamó. Los franceses en el año 1240 cuando hicimos un artículo mataron muchos rabinos grandísimos. No, no solamente los rabinos eran grandes, grandes, grandes de la generación. también entre ellos mataron al rabino Shimshome Astropoli y también quemaron muchos sefecturales. Fueron 20 vagones donde quemaron sefecturales de todas las sinagogas. También libros de Talmud, libros de estudio que en esa época eran manuscritos en pergamino los libros cuando hicieron los jajamí y hicieron una shelat jalón en esa época fueron y recibieron una respuesta de los cielos en el cual dijeron que será mi la shaman mi la tora. Así fue la respuesta. Un decreto de los cielos por la tora. ahí redujeron los rabinos que no se le daban suficiente importancia al estudio del otro. Por supuesto hoy en día está oculto de nosotros cuál es la razón y cuál es la explicación de todo lo que quiere decir Rabino o Shinsho o Shinsho o Shinsho o Shinsho o Shinsho o Shinsho vamos a tratar de dar un argumento que sea un poquito que sea un poquito sencilla. Nosotros sabemos que cuando nosotros leemos estas 42 estaciones dice ¿por qué se mantuvieron algunas veces en una ciudad en un lugar y a veces estaban en dos a veces más ciudades más lugares más ubicaciones en el desierto también en tiempo variaba y todo al piase según la ordenanza la boca de Shem lo que decía lo que decretaba. Después fueron de a Sukkot por supuesto Sukkot no un día donde había el caballo Sukkot quiere decir la Sheinah Sukká en la Sheinah se puede el Atá o el Moserot o en otros lugares ¿acaso no estaban cercanos unos del otro? ¿por qué tienen que moverse al otro para hacer la dirigencia y regresarse al lugar y listo? Todo el pueblo tiene que moverse por eso es difícil comprender dice escuché escuché de un rabo muy grande moreno a rab yo él rab yo él pa al shem nero misam shah un peru yo voy a traerlo dice aquí las 42 estaciones estas son el nombre de Membe lo que dijimos al principio antes de leer todo esto es que aquí se refiere al nombre de 42 letras el nombre sagrado de Hashem que está venido en el ala del joa y va a escribir delante de cada lugar cada ciudad cada pueblo que donde fue se escucha el shemakosh por ejemplo si uno empieza ram ram ses sukot etam tiajirot marah elim yam vamos la otra página perdón quiere decir cada 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 de una de estas 42 lugares le va a dar las pueden ser las iniciales o puede ser una información del nombre inicial del nombre de Hashem de una letra que voy a tomar para los de Hashem dice así tomaron una kat que es una kat 24 una kat una hat pero hat dalet tomaron quiere decir tomaron 24 de la amsés que si de la amsés ya tomaron 24 pero 42 tomaron 24 quiere decir que ellos sabían que ellos están obligados a viajar a una ciudad que tiene que ver con la letra B informar de una letra que tiene con la letra pero según lo que sabemos la letra de la letra sukat sukat sukot Ok, esto se viene a ser el cabello, no es muy difícil. Moserot corresponde a la letra P también. ¿Quién quiere decir? ¿Puede ser así? Ana, pecho, que es la, yemineka, que es ti, celudan. ¿Quién quiere decir? 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 Entonces viene, por ejemplo, sukoot, legezot, yilatá, veda, varejel ta'adev rajame tzitkatecha tamig gomplem. Eso sukoot yilatá. ¿Quién quiere decir? Vengamos,centra que es el muro te llamará, varejel ta'adev rajame tzitkate한, varejel ta'adev rajame tzitkateen, varejel ta'adev rajame tzitkateen, varejel ta'adev rajame tzitkateen, varejel ta'. ¿Qué es el Espíritu? 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 ¿Qué es el Espíritu?